Tiene la diferencia de atendernos Carlos Germano, analista político y encuestador. Carlos Mario, saludo, gracias por atendernos. Buenas, Mario, buenas noches, gracias por llamar, ¿cómo estás? Bien, bien, bueno, te lo voy a dejar todo a vos, simplemente lo titulo en términos futboleros, vos sabés que soy un país futbolero, ¿no? Entre tres alternativas, el oficialismo, la oposición y la gente, en este primer tiempo, faltando el segundo en el Senado, ¿quién ganó y quién perdió? Sí, yo creo que hay un triunfo muy importante en el Gobierno Nacional. Si hay un ganador en esto, fue el Gobierno Nacional, porque después del fracaso del verano, era muy importante para el Gobierno obtener un rédito legislativo importante, pensá que está entrando al quinto mes, faltan días para... Exacto. Una semana para que entre, cumpla cinco meses. Exactamente. Y es un Gobierno que no había logrado una ley todavía. Entonces, me parece que en ese escenario, el gran triunfador fue el Gobierno Nacional, y creo también que quedó muy empoderado el Ministro del Interior, Guillermo Franco, lo que le permite también, a pesar de que ya creo que las negociaciones estaban en marcha en general, para empezar a trabajar en el Senado, que el Senado va a ser un poco más complicado, digamos, que diputados, pero que sería de suma importancia para el Gobierno que eso se convierta en ley. Con más rosca, digamos, ¿no? ¿Cómo? Con más rosca, digo. Sí, yo creo que sí, ¿viste? Yo creo que... Por eso yo el otro día le decía a un colega tuyo, ¿no? Bienvenido a la política. Me parece que el Gobierno asumió eso, que esto, indudablemente, esto se sale con política, es la única manera en un Estado democrático para poder tener leyes importantes. Y por otro lado, te diría, Mario, que creo que yo rescato mucho lo que pasó el lunes y el martes, o parte del martes. Primero porque creo que quedó sobre superficie un tema, ¿viste? Que son los lobbies. Los lobbies empresariales, que siempre están soterrados. El tema del tabaco, de alguna manera, puso sobre superficie un tema que cruzó transversalmente a todas las fuerzas políticas. Lo debería... Habría que sincerarlo como en Estados Unidos, había que institucionalizarlo esto. Exactamente. Entonces, digo, ese es un tema que siempre, siempre, ¿viste? Nunca, nunca salía a luz. Esta vez, digamos, en todos los... Hubo mucha bronca en el bloque de la Unión por la Patria, porque creo que 21 senadores votaron de una forma, otros votaron, se abstuvieron, otros votaron en contra, otros se fueron. Digo, me parece que es... Ahora, la oposición, la oposición es mi visión, ¿no? Me parece que está anonadada, no sabe dónde colocarse. Desde un Kicillof que se intentó colar en el palco de la manifestación de la Estudiantil, después se muestra con la CGT, la CGT ratifica el paro, ¿se hará, no se hará? ¿Cuál será la intensidad? Porque la verdad que el último paro con movilización tampoco tuvo mucho éxito, o sea que... No, exacto. O sea, parece ser que en este momento la CGT tiene más para perder que para ganar, ¿no es cierto? Sí, yo te diría, por eso digo, me parece que lo del lunes y martes fue bastante esclarecedor. Y el otro tema, que también fue muy importante, volvió al Parlamento Nacional la reforma laboral, que hacía, digamos, desde el año 83, hubo un intento en la época de... Germán López. Exactamente. Germán López, secretario general de la presidencia de Alfonsín. Fue la ley Muchi. Después te acordás que hubo todo un tema que fue institucionalmente terrible, que fue la famosa ley Banel, que renunció el vicepresidente de la República. Sí, 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 el peronista Chacho Álvarez. Exactamente. Y, sin embargo, el lunes y el martes se trató una ley, hubo algunas modificaciones en un tema que era tabú en la Argentina. Sí, señor. Y, sin embargo, digamos, se fueron logrando... Bueno, como todo, avanza, retroceso... Lo que pasa es que, vamos a hablar claro, el gobierno dio marcha atrás con un tema importante como era la caja, ¿no es cierto? Esa opción que había para aportar o no aportar, ¿no? Pero a lo que voy, al margen de que es verdad lo que decís, es que me parece el hecho ya de ponerlo en el temario, me pareció también un tema importante que está hablando, por eso te decía, que empieza a quedar sobre superficie. O sea, la llegada de Milay, digamos, todavía tiene anestesiado a la oposición. Una oposición que le cuesta ponerse de pie, una oposición sin liderazgos, con una deflación de liderazgos impresionante. Vos fijate, el sábado creo que fue la postal más clara dentro del peronismo, reaparece rápidamente Cristina Kirchner después de la marcha de la universidad, creo que adelanta todos los tiempos... The one and the only, ¿no? Una y la única. Pero lo que quiero decir, y te digo que ya no habló como jefa del peronismo, habló como jefa de la cámpora. Claro. Habló de un sector del peronismo solamente. Y me parece que eso está hablando del grado de deflación de liderazgo que tiene la oposición. Hoy tenés una sola figura que está, digamos, manejando todo el escenario político, que es el presidente de la República. Y una oposición que le está costando que aparezcan los líderes. Hay una deflación de liderazgo muy fuerte, lo ves sobre todo en el pro, en el radicalismo y en el peronismo, ¿no? Esto es positivo y negativo a la vez. Sí, la verdad es que no hay alternancia, ¿no? Exacto, y a su vez al gobierno le puede costar más con quien hablas, ¿no? ¿Cuáles son los canales de diálogo? Claro, hay un interlocutor válido. Carlos, yo quiero hacer un recuadrito por último, porque en el marasmo de información de ayer, por el paro, la movilización, prácticamente todos los canales en cadena, se le minimizó algo que me parece que por lo menos es para comentar. Ayer, en la primera brigada aérea, con la cinta en Palomar, con motivo de cumplirse el 42º aniversario del bautismo de la Fuerza Aérea, habló el ministro de Defensa, Petri, con un discurso reivindicativo de las Fuerzas Armadas y de su necesidad de equipamiento, ¿qué me parece que algún comentario merece la pena? Sí, yo lo que creo es que está claro que el gobierno de Milay le está dando un rol y un valor a las Fuerzas Armadas del siglo XXI, o sea, que me parece que Milay lo que vino a poner sobre superficie también es que el tema de Fuerzas Armadas para la política argentina quedó pegado a los militares de los 70 y al terrorismo de Estado. Pero me parece que hoy los que están manejando las Fuerzas Armadas quedó totalmente atrás porque creo que ese momento ni lo vivieron y creo que hoy el gobierno de Milay y su ministro, en este caso Luis Petri, lo que están parece, la percepción que tiene es cambiar un poco ese hecho cultural muy fuerte de que hay que mirar para el futuro y no seguir mirando el pasado. Esto me parece que es lo que lamentablemente en muchos sectores de la oposición, por eso que estoy hablando de deflación del liderazgo, se está sucediendo. Además, en todo Estado de Nación es lógico tener algún grado de preparación en la defensa, ¿no? Sí, pero obviamente eso me parece... Además, con los nuevos escenarios que hay en materia, como decía Huntington, ¿no es cierto? Estamos en otra etapa, ya no son luchas territoriales, estamos en lo que es las luchas de las civilizaciones, ¿no? Estamos en un estamento totalmente diferente. Totalmente, por eso te estoy diciendo. Me parece que acá lo que está en juego es o seguimos mirando el pasado o empezamos a plantear un escenario nuevo y que yo creo que este es el gran salto que tiene que dar fundamentalmente el peronismo y me parece que también digo que el peronismo como la fuerza opositora más importante se debe claramente una autocrítica profunda y creo que eso se va a tener que resolver vía el voto de los afiliados. Será a través de la PASO, será a través de la interna, pero me parece que para poder dejar atrás lo que fue el kirchnerismo o dejar atrás a Cristina Kirchner como muchos dirigentes del peronismo están planteando, esto es a través del voto del afiliado o del voto del justicialista. Como pasó en el 85 cuando Antonio Cafiero fue por afuera porque tenía poco lugar para poder en ese momento dejar detrás a los dos líderes que manejaban el peronismo que eran Lorenzo Miguel y Arminio Iglesias y hizo un acuerdo con Carlos Saullero y a partir de ahí en el 87 fue el embrión de la renovación del peronismo bueno, me parece que para dejar atrás líderes hay que ganarle por la suma. Carlos, te agradezco muchísimo estos minutos para con nosotros, ha sido muy amable como de costumbre. Abrazo grande, chau chau. Un gran abrazo, ahí está el analista político encuestador Carlos Germano. Gracias.